Tonto Tentas Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero Que le engendres a él Que aquí en su hijo inmola Para no estar sola Tampoco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras Que ver que te haga mujer Dime luna De plata Que pretendes Hacer con un niño De piel Hijo de la luna De padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De un armiño Con los ojos grises En vez de aceituna Niño albino de luna Maldita Maldita su estampa Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna Luna quiere ser madre Y no encuentras Que ver que te haga mujer Dime luna Dime luna de plata Que pretendes hacer Un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Maldita su estampa Hijo de la luna Maldita su estampa Y no encuentras Que ver que te haga mujer Dime luna De plata Dime luna Que pretendes Hacer con un niño